Oh, no voy a ver, bro, tampoco es McDonald's porque me aburren No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo es que ya no tengo hype, no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que se tragan con los buqueos Traguen y cashen este estar desechos, párense siempre derecho Haciéndanlo, pushenlo, que hagan lo que quieras y renovó Haciéndanlo, pushenlo, hundan en la carrera si no renovó Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, soy un magman y me llamo Viceno Petada de los usos, golpe duro, no vamos a parar con esta churra, te lo juro Traje cianuro, pa' meterle en el trago, cinco minutos de show y el rating ya marco estragos Un mago nos quiere hacer desaparecer, aunque las contrataciones nunca paran de crecer Somos de los pocos locos que aquí buscamos placer Y aunque no pare de jodernos, no la dejamos de ver No dejamos de tragarnos comerciales en tres horas Es que en los main events son las mismas cuatro personas Y no digas que los fans somos los que mandan ahora Que sin oportunidades esa mierda no funciona Y no, no hace falta que la empresa contrate más Hace falta que a los que tengan los sepan buquear Mándale gas, no te perdas, un squash tú mirarás Fíjate siempre de qué lado de los fans tú vas a estar Shoot out pa' lola Esto pega como la roca, la gente se pone loca Los cuellos se dislocan, noticias y rumores ahí andan de boca en boca Sentís como te choca, dame el ser bajo la nota Salto como una pulga, más muertes que en la purga Solo vemos novelas, dime dónde está la lucha Otra vez con sed, entre fiebres y migrañas Y ya no saldrán el Marvel más feliz del Hombre Araña Me miró y me dijo que de Vince nadie se salva Y eso del cambio en XT solo fue pa' tener más calma Que no están preocupados, hay doble U les da migraña Mi mejor conversación, ayer la tuve con tu hermana Quien pelea hoy, ni me interesa el campeonato 24-7 Si es de la realeza, con simpleza Historias baratas, solo da la empresa Esa, solo nos ponen a rabiar nuestra cabeza Si ascienden luchadores, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, Viking Riders da pereza Y si ahora criticamos, en modo de protesta Es porque exigimos bien y nadie nos dio una respuesta Se creen los dueños, Vince al del medio Lo digo en serio, esto me fue la puta del esnar Y a todos los jovers les matan los sueños Bueno, hateo del underground, del agujero Que estamos soltando fuego, sacando pa' afuera Esos carroñeros, ñero No vengas a molestar, dicen que está todo mal, bueno Yo es que ya no tengo hype, no te pienso ni mirar, ciego Vamos, repriman la mierda que se tragan con los buqueos Traguen y cachen a este estar deshechos Parense siempre derecho Haciéndanlo, pushenlo Que haga lo que quiera si renovó Haciéndanlo, pushenlo Húndale la carrera si no renovó Ey, háganme caso O no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley Soy un magman y me llamo Vicen No vengas a molestar Dicen que está todo mal, bueno Yo es que ya no tengo hype No te pienso ni mirar, ciego